Por tanto, considero que es innegable que bajo la figura jurídica de la desconcentración administrativa se ha dado cumplimiento irrestricto a lo que dispone el décimo segundo párrafo del artículo 21 de la Constitución, el cual ordenó la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría del Ramo, que corresponde a la seguridad pública, y que en el caso es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior tampoco hace nugatorio o vacía de contenido la norma constitucional citada, como afirma el proyecto, por la sola circunstancia de que otra Secretaría de Estado, concretamente la Defensa Nacional, ejerce el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pues ese control está delimitado y debe ser ejercido en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de los programas derivados de ella, cuyo diseño no está a cargo de la Sedena, pues como hemos visto, la elaboración de la estrategia compete a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instrumento cuyo contenido y aplicación es vigilado y en su caso aprobado por el Senado de la República, Secretaría de Estado, que además es quien propone los programas derivados de tal estrategia y que promulga el Presidente de la República. Sobre esta base, considero que la Guardia Nacional, legal, formal y materialmente, sigue estando a cargo de la Secretaría de Protección Ciudadana, porque será ella quien determine y no la Sedena o alguien más el rumbo de la política del Estado mexicano para abatir el alto índice de delincuencia que nos aqueja. ¡Gracias!